Hola jóvenes de séptimo grado, bienvenidos a una clase más de ciencias. Ahora vamos a hablar del sistema solar. Y es que estudiar el espacio es algo tan interesante que yo sé que ustedes son muy curiosos y que les va a encantar el tema. Ahora bien, voy a agradecer si ustedes en clase, ya sea de forma presencial o virtual, me hacen aportes, me dan ideas, me cuentan cosas que han leído sobre el espacio. Pongan mucha atención y tomen nota de lo más importante. El universo se define como todo aquello que existe en el espacio y en el tiempo. Los seres humanos dedicados a su estudio siempre se han preguntado acerca de su origen. Y yo sé que ustedes también se han preguntado cuál es el origen del universo. Y créanme que para responder esta pregunta han sido años para darle respuesta. Gracias al desarrollo de los telescopios espaciales y a los avances en el campo de las matemáticas y de la informática, hasta el momento se cree que la teoría más acertada sobre el origen del universo es la teoría del Bing Bang. Esta teoría fue formulada por George Gamow y plantea que el universo se formó aproximadamente 13.700 millones de años atrás, a partir de una gran explosión en un punto infinitamente denso y caliente donde aún no existía materia. Plantea la formación del universo en seis momentos. Estos son los primeros átomos, la formación de galaxias y estrellas, la formación de materia, el encendido del universo y la energía oscura. Bastante interesante. ¿Cómo se formó entonces el Sistema Solar? El Sistema Solar es un conjunto o sistema de planetas que orbitan alrededor de una estrella común, que a su vez orbita de manera casi circular alrededor del centro de la galaxia. Actualmente el Sistema Solar está formado por el Sol, ocho planetas, diversos satélites, miles de asteroides, innumerables cometas y meteoritos, además gas y polvo interplanetario. La teoría más aceptada en la actualidad sobre la formación del Sistema Solar es la de la nebulosa primitiva o teoría nebular. Fue propuesta en 1644. Esta teoría propone que los planetas se generaron al mismo tiempo que el Sol, como remolinos residuales de una única nube de gas y polvo que se iba expandiendo, es decir, la nebulosa solar. Los planetas que lograron ocupar órbitas estables, como la Tierra, permanecieron en ellas, mientras que otros colisionaron entre sí y fueron expulsados del Sistema Solar. ¿Cuáles son los planetas? Mercurio, la Tierra, Marte, Venus, Júpiter, Neptuno, Saturno, Urano. Y ahí tenemos los pequeños del Sistema Solar que son Eris y Plutón. Además, como ya les mencioné, también están los satélites, que pueden ser satélites naturales, se les conoce también como cuerpos celestes, que orbitan alrededor de los planetas. Y un satélite artificial es el dispositivo que ha creado el ser humano para hacer sus investigaciones. Además, también hay asteroides, que son fragmentos rocosos o metálicos, que giran alrededor del Sol y de algunos planetas. Y los cometas, que son cuerpos irregulares, frágiles y pequeños, que giran alrededor del Sol de forma similar a los planetas. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, la estructura de un cometa a estos astros se les atribuye muchos acontecimientos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Moctezuma, que fue un emperador, colaboró inconscientemente en la caída del Imperio Azteca ante los españoles, cuando al observar un cometa, presagió grandes catástrofes. Muy bien, queridos jóvenes, el universo es fantástico y es maravilloso, y en el universo está el Sistema Solar. Hay muchas teorías de cómo se formó el universo y de cómo se formó el Sistema Solar. Usted investigue, lea más sobre el tema y en clase lo vamos a discutir. Bendiciones. Bendiciones.